Bueno, estamos aquí con María. María nos va a comentar un poco de su experiencia trabajando con nosotros y de cómo pasó de estar estresada porque su empresa estaba creciendo rápidamente, tenía un equipo que, o sea, o no tenía un equipo, tenía un desorden interno que no le permitía crecer, que no le permitía escalar. Y luego de trabajar con nosotros, pudo ordenar un equipo de trabajo, pudo ordenar sistemas y procesos para escalar así de forma fluida y sin tanto estrés, ¿no? María, cuéntanos antes de comenzar los detalles de esta entrevista, este caso de éxito, cuéntanos un poco sobre ti, tu nombre, tu edad, tu ubicación, tu profesión y específicamente qué hace tu negocio. Vale, bueno, yo me llamo María Rodríguez, actualmente soy CEO de Starlab, que es mi empresa y nosotros ayudamos a coaches, consultores y dueños de agencia a que puedan escalar a 6 cifras construyendo un negocio de alto valor. O sea, que dejen de vender barato y poco rentable a que puedan tener una oferta que sea de alto valor para el mercado y que sea altamente rentable para ellos, para que necesiten poquitos clientes para ser rentable y para escalar. Es básicamente a lo que nos dedicamos. Yo tengo 27 años y actualmente vivo en Santiago de Chile. De profesión soy psicólogo, pero digamos que no uso mucho eso. Me he dedicado más como al mundo organizacional y de los negocios. Qué bueno, fantástico. Bueno, cuéntanos un poco de la etapa inicial, ¿no? ¿Cuáles eran tus problemas o tus dolores o tus obstáculos antes de unirte al programa? ¿Y qué intentabas resolver y cuáles eran esas frustraciones que tenías? Bueno, mi empresa empezó a escalar muy rápido, muy, muy rápido. Y en ese momento la llevábamos solo mi socia y yo. Éramos solo dos personas. Y bueno, al escalar rápido empezaron a entrar más clientes. Y internamente se estaba volviendo un desorden porque entre mi socia y yo hacíamos absolutamente todo. La contabilidad, los anuncios, el marketing, dar las mentorías. Hacíamos todo, ellas dos. Y nosotros dos ya estábamos completamente colapsadas. Necesitábamos ayuda para integrar un equipo. Hacíamos la venta, todo. Para integrar un equipo que nos ayudara a poder delegar, para poder nosotras pensar en el crecimiento del negocio desarrollando productos que agregaran más valor a nuestro cliente. Entonces vi un video tuyo, Marco, de hecho, donde empiezas a explicar cómo para delegar primero tienes que crear procesos y sistemas documentados para que las personas puedan hacerlo con el mismo nivel de efectividad que tú. Y dije, bueno, esto es lo que yo necesito. Si tengo que delegarlo, en vez de estar en mi cerebro necesito vaciarlo, pero no tenía como la estructura de cómo hacerlo bien, de cómo hacerlo para que funcionara. Y ahí fue cuando los llamé a ustedes buscando ayuda en eso, en poder estructurar la empresa para poder tener un equipo que funcionara sin estar yo todo el tiempo detrás de ellos. Cuéntame un poco más sobre ese proceso de compra, ¿no? ¿Cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo nos conociste? O a mí específicamente. ¿Y qué miedos tenías al ingresar a trabajar con nosotros? ¿Y qué te hizo superar ese miedo de dar el paso? Vale. Bueno, los vi por Instagram. Te vi a ti, Marco, creo que en un anuncio. Vi un webinar tuyo. Luego me quedé viendo tu contenido en redes sociales. Y un día explicaste esta cuestión de los sistemas. Y dije, esto es lo que necesito. Y como miedos que tenía para comprarles no tantos, porque yo estoy acostumbrada en invertir en mentoría. O sea, esta ya era la tercera mentoría que estaba invirtiendo en mi carrera de negocio. Y siempre me han ido bien. O sea, yo si veo que una persona está haciendo algo que me pueda ayudar, prefiero pagarle a tener que inventarlo yo sola. O sea, yo dije, mira, Marcos tiene algo ahí que yo necesito. Si él ya lo sabe hacer, mejor le pago a ese equipo. Me dicen cómo lo hacen y yo lo implemento y me ahorro todo de ese tiempo de averiguarlo por mi cuenta. Al principio, como digamos, la objeción que había era como que son ustedes muy jóvenes. Son como muy chamos, pero es que importa. Lo que importa es el resultado, ¿sabes? Como lo que importa es lo que él tiene. A él le funciona. Está en un nicho muy parecido al mío. Si a él le funciona, pues a mí también me tiene que funcionar. Entonces preferí invertir en trabajar con ustedes, a inventar por mí misma algo que no sabía hacer, que era el tema de documentar procesos para poder delegar bien. Buenísimo, buenísimo. Y ahora sí, vamos un poco más a lo que es tu transformación, el resultado. ¿Qué metas específicas has conseguido al implementar nuestra metodología o lo que has aprendido con nosotros? Bueno, yo el resultado más importante, la venta quedó 100% delegada. Yo no hago ni una sola llamada de ventas, ni una. La hace mi equipo con cierres de venta iguales o superiores al mío. Lo cual quiere decir que mi equipo de venta es igual o más eficiente que yo y puedo delegar la venta, que es algo tan importante de mi negocio, con los ojos cerrados. Y organicé al equipo de ventas gracias a que ustedes me enseñaron cómo documentar el proceso que a mí me funcionaba en la venta para que ellos pudieran replicarlo. Entonces ese para mí fue un resultado increíble. Y otro también que nosotros hicimos como... Ustedes tienen una cuestión que uno traquea su tiempo y en función del traqueo de tu tiempo, tú vas definiendo qué actividades puedes ir delegando y por tanto a qué personas puedes ir contratando según esas actividades. Y contratamos en ese momento a un asistente que ya no es asistente, ahora es gerente de operaciones, creció hasta eso. Pero bueno, gracias a que pudimos contratar a esta persona, identificar qué eran las actividades que tenía que hacer, me liberé de muchísimo tiempo mi socia y yo y ella ha crecido a tal punto que maneja todas las operaciones del negocio. Entonces ya tampoco las operaciones las manejo. Todo lo que serían temas administrativos de clientes, incluso de cosas operativas de los programas, también quedaron 100% delegadas usando el mismo formato que usamos para delegar el equipo de ventas. Entonces me ha retribuido mucho tiempo. ¿Cómo te sientes y cómo se vio afectada tu vida personal gracias a esto? Bueno, en primer lugar tengo más tranquilidad porque tengo más tiempo para pensar y cuando tienes tiempo para pensar se te ocurren nuevas ideas para crecer tu negocio y por eso creo que mi negocio no ha parado de crecer porque tengo más tiempo. Y lo segundo es que he logrado construir un equipo muy bueno en el cual me siento confiada a delegar. O sea, siento que le aportan al negocio lo suficiente, o sea, le aportan mucho al negocio y no me siento ya como que mi socio y yo solas inventando la rueda. O sea, le puedo preguntar a un equipo que conoce bien mi negocio, conoce mis clientes, cómo funciona y juntos vamos construyendo cosas. En mi vida personal tengo más tiempo y además ahora siento que construyo una empresa con otros y no solo mi socio y yo, lo hacemos juntos. Qué bueno, buenísimo. ¿Dónde crees que estarías si no hubieras accedido al programa? Cuéntame un poco más de eso. Mira, lo que estaría pasando, además de que mi socio y yo seguiríamos haciendo todo, es que probablemente hubiésemos contratado igual a personas, pero no necesariamente para que hicieran las actividades correctas, probablemente para otras y muy seguramente igual las harían mal. ¿Por qué les iban a hacer mal? Porque no iban a saber cómo documentarlas. Entonces iba a estar en el estrés de crecer el negocio, tener los clientes y además formar gente mal formada porque no sabía cómo formarlas. ¿Sí me explico? Entonces creo que estaría sin tiempo igual y más estresada y trabajando igual con un equipo que no hubiese estado contenta. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia con todo esto. ¿Qué has aprendido obviamente a nivel muy general y qué momentos de realización has tenido durante el programa? Yo creo que lo que mejor ustedes hacen es que son súper metódicos. O sea, lo que me di cuenta es que uno no tiene que ser ni tan talentoso ni tan inteligente, sino que si tú eres una persona realmente ordenada y documentas las cosas que funcionan, lo mides y lo monitoreas, no tiene por qué fallarte. Y si te falla, sabes dónde falla. O sea, como que las fallas no son como serendipia, no son como aleatorias. Si tú tienes las cosas ordenadas, puedes encontrar donde está el área de mejora. Y si lo puedes encontrar, lo puedes mejorar. No es como todo al azar, todo... Como cuando uno no está ordenado, todo es al azar, todo es adivinanza. Entonces, yo creo que, yo creo que, en cambio, ustedes al tener todo tan ordenado, es fácil darse cuenta dónde está el área de mejora y poder tomar acción sobre esa área de mejora. Y no tener que estar adivinando todo el tiempo qué hacer para mejorar. Buenísimo. Y vamos a decirlo de forma abierta. ¿Qué valor le pondrías en euros al programa que tomaste? No sé. Es que el tiempo vale más que el dinero. Y al ganar tiempo, yo te diría que es invaluable. No le podría poner un precio que diga, esto vale la pena por tanto. No, si ganas tiempo... O sea, allá tú cuánto valores tu tiempo. Si tu tiempo no lo valoras, vas a pagar dos pesos. Pero si tu tiempo lo valoras y ves que puedes producir más, lo que tiene que valer. Yo pienso que lo que ustedes cobran está más que bien porque a mí, en tiempo, se me multiplicó. O sea, no... Si yo tengo tiempo, puedo pensar en nuevos negocios. Si yo tengo tiempo, puedo invertir mi tiempo en cosas que me generen más dinero de lo que se les paga a ustedes. Así que no sé qué cifra ponerle, pero te digo que no. Lo vale porque ganas tiempo. Es invaluable. Fantástico. ¿Y por qué recomendarías el programa? Son muy ordenados. O sea, yo he tomado varias mentorías que, de hecho, lo dije al principio y son extremadamente ordenados. Ser tan ordenado ayuda un montón porque la mayoría de las personas se enfocan solo en el marketing. Marketing, 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 marketing. Ventas, ventas, ventas. Está bien. Perfecto. Con eso vendes. Pero ¿y cuando ya vendiste? ¿Quién te ayuda a recoger los vidrios? ¿Sabes? Entonces, el orden que ustedes tienen yo no lo he visto en otras mentorías. O sea, lo he visto a Sam Owens que es como, pero es gringo, está en inglés, es que si no hablas inglés, ¿a qué? Pero ustedes son muy, muy ordenados. Y yo creo que el orden ayuda a que no tienes que ser ni muy inteligente ni muy talentoso. Simplemente haz las cosas como las tienes que hacer y funciona. Buenísimo, María. Última pregunta del día de hoy y es la pregunta ganadora. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ingresar a trabajar con nosotros pero todavía tiene dudas? Bueno, que lo haga. Que trabaje con ustedes. Si estás buscando un proceso ordenado, eso sí tienes que hacer tu trabajo porque no es magia. Si tú no pones de tu parte no vas a lograr nada. Si estás buscando un proceso ordenado que te ayude a escalar tu negocio, con ellos lo vas a poder hacer porque no es solamente el tema del marketing, sino también te dan como la estructura de negocio que tienes que ir siguiendo. Y yo te diría que lo haga, no sé, que vea para ayer es tarde. Para ayer es tarde, le diría. Buenísimo, María. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por compartirnos tus resultados. Y bueno, ya sabes, ahí está la prueba de que esto funciona y te esperamos a que trabajemos juntos. Si no has agendado tu llamada todavía, te invitamos a agendarla y nos vemos en el programa de mentoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!